¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este miércoles 13 de noviembre le saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana hablamos del papel del PCN, el partido que preside la Asamblea Legislativa por los próximos 18 meses. Más allá de los retos en materia administrativa y financiera del órgano legislativo, es importante conocer cuáles serán sus proyecciones en la gestión y la independencia de los poderes del Estado. El PCN, en voz de la hora presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, promete una gestión conciliadora y con capacidad de establecer consensos en temas que son urgentes para el país. Por ahora, hay varios asuntos pendientes de aprobación, como el presupuesto general del próximo año, el financiamiento para la seguridad y la reforma al sistema de pensiones, entre otros temas. De estos y otros asuntos hablaremos esta mañana en la entrevista. Comenzamos. Bien, y para hablar de esos temas que ya poníamos en contexto en la introducción de este espacio, damos la bienvenida al secretario general del partido PCN, Manuel Rodríguez. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Wesley, por la oportunidad que nos dan de poder estar en este canal. Hemos estado en otras ocasiones, pero no había compartido la oportunidad de una entrevista con usted. Perfecto. Hay muchos temas que hablar esta mañana, señor Rodríguez, y que preguntarle, pero me gustaría comenzar con el más actual, y es que el día de ayer los diputados con 66 votos acordaron solicitar a la Sala de lo Constitucional una prórroga más a la Ley de Reconciliación. Hay que recordar que la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía de 1993 en julio del año 2016. ¿Por qué esta decisión de pedir una prórroga más para poder establecer esta ley que ha pedido la Sala? Bueno, miren, hay algunos puntos en los cuales los partidos no hemos llegado a un consenso total. El día de ayer existía la posibilidad de aprobar una ley con más de 43 votos, pero la idea no es aprobar una ley de 43, la idea es que sea aprobada una ley, así como se aprobó la Ley de Amnistía en los años 80, 90, que fue por unanimidad. La idea es que se apruebe una ley por unanimidad, por asamblea. Hay algunos puntos que el FMLN no estaba de acuerdo, y por eso es que se ha solicitado un plazo. En un principio el FMLN estaba pidiendo cinco meses, después salió una posibilidad de pedir que fueran solamente dos meses, pero al final el doctor Portillo Cuadra hizo una reflexión, dijo que la decisión de los plazos, de quien la debe de fijar realmente es la Sala de lo Constitucional, así que en ese sentido se aprobó de que simplemente solicitar el plazo y que ellos determinen qué cantidad de tiempo pueden proporcionar. Ahora bien, la última vez que ustedes solicitaron una prórroga para poder crear esta Ley de Reconciliación, dijeron que era improrrogable. Bueno, recordemos que eso lo dijo la Sala desde un principio, la Sala anterior, pero se mandó la solicitud y esta Sala lo aprobó, aprobó esa prórroga, o sea, no era una prórroga improrrogable, era para la Sala anterior, pero con esta Sala fue diferente, o sea, se le explicó todos los avances que han existido, porque realmente han existido avances muy buenos en la elaboración de esta ley, y estamos caminando, se han hecho consultas, consultas no solamente a la gente afectada, sino que se ha abierto el espacio para que la sociedad civil participe y pueda ir aportando, digamos, para poder mejorar esta ley. Así que en ese sentido, es que se pidió ese término, ellos lo dieron hasta el día de hoy, y si no se pedía la prórroga, y si no la aprueban ellos, definitivamente se entraría en desacato de parte de todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, han pasado prácticamente casi tres años después de que la Sala de lo Constitucional emitió esa sentencia, y uno se pregunta por qué se han tardado tanto en establecer una ley, cuando la misma Sala en su sentencia dio los parámetros que tiene que tener este marco legal. ¿No están enviando ustedes un mal mensaje como Asamblea hacia la población, hacia los afectados, hacia las familias? Fíjese que solamente hay un punto, que es el que se está en discusión, o sea, que no hay coincidencia específicamente con el FMLN. Entonces, ese se está trabajando, es la parte, digamos, del apoyo económico que se le puede dar a las familias, afectadas. En ese sentido, es donde se está discutiendo, porque recordemos también que el país está en una situación económica bastante difícil, no tenemos los recursos como para poder comprometerlos en la cantidad, digamos, que quisieran las familias afectadas, y en ese sentido era la diferencia que ha existido. Nosotros, en un principio, pensábamos que con 30 días que diera la prórroga a la Sala era suficiente, porque es un tema que simplemente está de discutirlo dos, tres semanas y poder llegar a acuerdos. Entonces, sobre la parte de recursos en el que hasta el momento no se han podido poner acuerdos. ¿Cómo quedan los otros elementos? Por ejemplo, la parte de justicia y reparación para las víctimas. Y le pregunto esto porque, como usted sabe, diferentes organizaciones han venido solicitando o argumentando que, de alguna forma, lo que se está buscando con esta ley que se estaría discutiendo en la Asamblea Legislativa es favorecer a los victimarios del conflicto armado y no tanto a las víctimas. Miren, fíjense que en el tema es específicamente de lo que se refiere a justicia si hay consenso. Porque hemos tomado o se han tomado más bien los parámetros que ha dado la sala. Así que, en ese sentido, incluso el FMLN está de acuerdo con la redacción en la parte de justicia. En la parte económica es la parte donde hay alguna diferencia. Así que, nosotros sí creemos que ha habido un avance muy bueno en el tema de esta ley y esperamos nosotros que con este tiempo y esperamos que fuera antes de diciembre poder llegar a un acuerdo y poder sacar la ley a la mayor brevedad. ¿Los crímenes de lesa humanidad cómo quedan en esta ley? Bueno, eso está conforme a los parámetros de la sala. O sea, se reconoce, va a haber justicia, el tema de justicia está cubierto. Bien, hablando de otros temas, la semana pasada el señor Mario Ponce del PCN asume la presidencia de la Asamblea Legislativa luego de que se generase una polémica sobre todo con la intención del Partido Arena como sabe de cambiar el protocolo de entendimiento pero más allá de esto me gustaría que nos explicara qué es lo que va a marcar la gestión de Mario Ponce y por ende del PCN para presidir la Asamblea Legislativa. Mire, nosotros somos un partido que nacemos como conciliación nacional y después nos convertimos en concertación nacional como resultado de un fallo que dio la sala de lo constitucional. Los principios y objetivos del partido los mantenemos nosotros le hacemos honor a nuestro nombre conciliación concertación y en ese sentido nos hemos convertido junto a la democracia cristiana y en algunos momentos junto a Gana como los partidos que hemos tratado de romper la polarización aquí en el país. Nosotros debemos de recordar qué es lo que pasó en el gobierno anterior cuando no hay un acuerdo de pago de 55 millones y vienen las administradoras de riesgo las calificadoras de riesgo y en el mes de diciembre nos bajan a menos a triple C a menos triple C eso sucede y en los las justificaciones que ellos dan dicen de que es por la falta de comunicación y acuerdos y los problemas que existen entre el ejecutivo y el legislativo definitivamente para Mario es un reto y también para el partido buscar de que esa polarización no continúe en el pasado era una polarización arena FMLN hoy la polarización que puede sentir la población es entre los órganos de Estado y eso definitivamente no debe de existir hemos dicho y Mario ha sido categórico en señalar de que vamos a respetar la constitución y vamos a actuar en base a la constitución en la constitución manda que exista comunicación y trabajo conjunto entre los tres órganos del Estado así que en ese sentido si vamos a nosotros a hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar esos acercamientos aunque tengamos que pagar un costo político que tal vez los adversarios lo quieran aprovechar que dicen que estamos cerca de por un lado dicen que estamos cerca del gobierno y por otro lado en que estamos en contra del gobierno ese costo político que dice calcula que sea grande no mire yo creo que que les afecta en las próximas elecciones no en las próximas elecciones no al contrario o que le favorezca yo si creo que nos va a favorecer porque la gente va a ver la forma de trabajar de Mario Mario ha sido un hombre que nace en el PSN se incorpora casi como a los 16 años conoce la ideología del partido él ha venido creciendo en diferentes posiciones él comenzó como un miembro de un movimiento juvenil al cual nosotros íbamos a capacitar yo fui secretario general del movimiento juvenil en esa época lo conocí en el departamento de la paz lo he visto crecer no solamente políticamente sino que en la parte intelectual como el esfuerzo que él ha tenido que realizar para poder salir de bachiller poder estudiar en una universidad poder encontrar digamos posiciones fuera del país para que él se pueda capacitar y este y conocemos la forma de pensar de Mario Mario es realmente un hombre concertador y lo están viendo ustedes en la asamblea de que ese es el objetivo y esas son las acciones que él está realizando en esa idea de la concertación o del diálogo del señor Mario Ponce como presidente de la asamblea ¿qué tanta capacidad cree usted que puede tener para incidir en las demás fracciones políticas y que tengan una posición diferente o ciertas fricciones con el ejecutivo como lo hemos estado viendo en las últimas semanas? Bueno mire dentro de la asamblea lo hemos visto lo hemos visto actuar a él ha tenido creo que dos o tres reuniones de junta directiva hayan habido algunas posiciones específicamente del partido Arena y el FMLN que no le dieron la potestad para poder nombrar personal que eso todos los presidentes anteriores lo habían tenido él en este momento no lo tiene tiene que llevar cada una de las propuestas de cambio a la junta directiva y todas las propuestas que él ha llevado se han ido aceptando en algunos por unanimidad otros por mayoría y estamos hablando de mayoría de 7 los representantes del partido Arena creo que en 2 o 3 votaciones no han acompañado no han estado de acuerdo pero se ha estado viendo digamos como Mario ha venido manejando esta relación dentro de la junta directiva y lo ha hecho bien vamos a hacer una pausa pero hay mucho que conversar esta mañana regresamos enseguida y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya sobre los temas que estamos hablando con el secretario general del PCN ahí estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV nos encuentra también a través de WhatsApp en el 73 18 76 27 y estamos en Facebook en República TV 33 regresamos con el secretario general con el secretario general del partido PCN Manuel Rodríguez ahora que este partido preside el órgano legislativo y sobre todo pues como sabe surgen varios señalamientos y dudas sobre el papel que tendrá el PCN en relación con el gobierno ustedes argumentan que va a ser un rol o un papel conciliador de diálogo pero también hay otros señalamientos donde hablan de posiciones un tanto sumisas me gustaría que viéramos declaraciones que dio el presidente de Arena en este espacio sobre este tema adelante yo lo realmente lo que espero y le recomiendo a todo el PCN que tengo muy buenos amigos es que no sea sumiso al ejecutivo porque hay una responsabilidad histórica de defender lo que es la institucionalidad y lo que es defender nuestra democracia un presidente dura cinco años pero un país y una democracia es para que continúe a través de los tiempos sobre esas declaraciones ¿cómo garantizan ustedes que el PCN no tendrá una posición sumisa o complaciente con el ejecutivo? bueno nosotros a los hechos no los no los remitimos hemos estado aprobando algunas hemos acompañado algunas medidas que incluso el presidente ha vetado y no hemos cambiado la posición en base a lo que se expuso dentro de la asamblea legislativa segundo yo entiendo a Gustavo Gustavo es un un empresario tiene mucha experiencia en la parte empresarial pero él es nuevo es novato en la parte de la política y esos son digamos algunos de los señalamientos que nosotros hacemos hacia la derecha la derecha ha venido perdiendo la experiencia ganada en el terreno y en este caso pues Gustavo llegó y hubo mucha gente que ha estado influyendo alrededor de él por intereses personales definitivamente algunos miembros de ARENA estaban en la tenían más bien el interés de mantener la presidencia de la asamblea legislativa ya sea con norma o con cualquier otro miembro porque nosotros antes de la elección incluso del procurador porque él daba una una justificación de que habíamos incumplido nosotros nuestra palabra en la elección del procurador y no fue así pero usted al principio vio a votar por el señor Apolónio Tobar si me da espacio le cuento la historia mire primero como le repito a mí me llama el presidente de ARENA me pide una reunión y cuando yo llego a la reunión el punto que toca él específicamente es el caso de Mario Ponce que él no estaba de acuerdo que como era posible de que 37 diputados que tenía ARENA y nosotros que teníamos 9 íbamos a tener la presidencia de la asamblea legislativa yo traté de exponerle cuál fue el contexto en que se tomaron las decisiones para firmar el protocolo en esa época ARENA tenía cero posibilidades de tener la presidencia de la asamblea tanto el frente como Gana nos habían pedido reuniones a la democracia cristiana y a nosotros y en esos temas de querer elaborar un presupuesto salieron algunas proposiciones una propuesta más bien que iban a beneficiar en la en la en la posición digamos de la presidencia a tres partidos definitivamente nosotros no estuvimos de acuerdo Rodolfo Parker dijo tampoco que no estaba de acuerdo después vino una propuesta de un año y medio y un año y medio compartido con otro de estos de los partidos que específicamente con Gana y este y así es como comienzan las pláticas con el con el partido ARENA nosotros veníamos de una coalición en el departamento de San Vicente y otra coalición en el departamento de Morazán hemos tenido coaliciones hemos tenido acercamientos recuerde que tanto los estatutos del PSN le sirvieron de base al partido ARENA para retomarlo mucha parte digamos del nacionalismo viene de la carta de principios y objetivos que se elaboró en 1961 cuando nace el PSN la parte digamos del JOENA como Consejo Ejecutivo Nacional es el nombre que ha tenido la dirección del partido desde el 62 entonces hay muchas cosas que nos unen en el aspecto ideológico y también en la parte de estructura de trabajo que hemos tenido y de identificación mucha gente de ARENA se ha retirado de ARENA y se ha incorporado con nosotros entonces todo eso digamos pesó para que nosotros pudiéramos firmar el protocolo y en el protocolo quedó claro de que iba a ser un año y medio ARENA y un año y medio el PSN sin los votos del PSN y de la democracia cristiana Norman Quijano no hubiera sido presidente entonces eso se lo expliqué digamos yo a Gustavo y le dije mire esto es lo que ha pasado este es el acuerdo que hay entonces vino y le dijo o es Roberto Angulo el presidente o es este Rodolfo Parker o es uno de ARENA definitivamente Parker ya había dicho que no Roberto Angulo en una reunión que tuvimos que estuvo Gustavo le dijo que no para que él no iba a tomar una decisión fuera del partido entonces la opción que tenían era que uno de ARENA pudiera continuar ahora por qué motivo este surge ese 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 problema interno Mario ha sido un diputado que ha venido creciendo en el departamento de Cucatlán primero es el más marcado no estamos hablando de cantidad de votos sino que de marca sobre el rostro es el diputado más marcado en el departamento de Cucatlán por encima de los candidatos de ARENA entonces definitivamente que Mario esté en una posición de una presidencia definitivamente a liderazgo ARENERO del departamento de Cucatlán le preocupa la diferencia se va a romper la alianza que en algún momento se vio y le pregunto eso porque en las pasadas elecciones vimos una alianza entre el partido PCN y el partido ARENA y de cara al 2021 vamos a ver porque uno puede pensar con estas fricciones que la relación digamos se haya dañado y vayan a establecer ustedes alianzas con otros partidos mire nosotros gracias a Dios tenemos la experiencia nos ha tocado vivir situaciones difíciles la experiencia no ha entrado por el pellejo y estamos claros nosotros de que no vamos a tomar decisiones por actitudes de personas nosotros definitivamente tenemos muy buena relación con la mayoría de los diputados de ARENA lo hemos conversado con ellos incluso muchos de ellos nos decían mire nosotros no vamos a votar en contra de Mario Ponce como tenemos amistad con gente de gana como tenemos amistad con gente del frente entonces definitivamente nosotros desde un principio cuando comenzamos a conversar con las diferentes fuerzas políticas sabíamos de que el esfuerzo que estaba haciendo el presidente de ARENA de querer destituir o más bien de que no llegara a la presidencia de la asamblea definitivamente no se iba a concretizar y no fue la elección del procurador para la defensa de los derechos humanos lo que detonó porque ustedes si bien es cierto cambiaron su posición en algún momento o no fue así no la cambiaron y eso lo sabe la gente de ARENA mire nosotros en un principio fuimos claros con ARENA ellos conversaron ARENA FMLN platicaron sobre el tema de la procuraduría general de la república llegaron acuerdos y esos acuerdos se concretizaron en la elección primero de la procuradora general de la república nosotros acompañamos porque en el proceso digamos de esa elección vimos que eran dos personas las que estaban compitiendo y que realmente tenían la experiencia Sonia de Madrid y la actual procuradora la experiencia que tiene la procuradora actual también es bueno en el sentido de la parte digamos de su historial jurídico entonces decidimos acompañar y votamos también junto con todos los partidos para elegir a la procuradora con el procurador general de derechos humanos aparecieron candidatos antes de que surgiera digamos la la posición digamos de la asamblea de abrir públicamente para que la gente pudiera participar en este proceso apareció un nombre lo dijeron nos lo dijeron a nosotros y nosotros dijimos nosotros no estamos de acuerdo ¿es el actual procurador? no era otra persona era otra persona y tanto ARENA también dijo que no estaba de acuerdo ahora ellos tenían un acuerdo entre ARENA y FMLN es decir el PCN nunca estuvo de acuerdo con la figura de José Apolonio Tobar al frente de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos nosotros estuvimos en contra de Apolonio porque nos decían que era pro aborto que era pro movimientos este gay y definitivamente eso dentro digamos de los principios y objetivos del partido no están no están ahí plasmados si usted ve la posición oficial del partido siempre ha sido siempre ha sido apoyando el matrimonio hombre-mujer siempre hemos estado en contra del aborto y eso definitivamente a nosotros nos preocupó cuando ARENA y FMLN llegan a un acuerdo con el caso de él nos piden de que nosotros podamos hablar y tuvimos una reunión nos reunimos estuvo el coronel Almendaris estuvo Apolonio y su servidor las preguntas claves fueron esas con él él dijo y lo ha dicho públicamente de que él va a respetar la constitución que la constitución no está apoyando la parte de los matrimonios que definitivamente en ese sentido no va a poder él acompañar y lo mismo en contra del aborto así que eso para nosotros fue más que suficiente y el historial de él se tomó la decisión de que lo íbamos a apoyar cuando aparece esa situación y que se hace público de que nosotros íbamos a acompañar empiezan las llamas telefónicas de los movimientos anti aborto de pastores de esposas de pastores hacer los señalamientos que como era posible que se fuera a apoyar a una persona que estaba apoyando el aborto ahora bien pero si ustedes como diputados tenían esa capacidad de poder entrevistar a los candidatos y darse cuenta por ejemplo hacia donde iban y que pensaban más allá de lo que la gente puede decir a eso es lo que voy nosotros tuvimos una experiencia cuando tomamos la decisión de nominar a la candidata a la vicepresidencia Carmen Aida cuando se nombra Carmen Aida y se hace público el nombramiento y que iba a ir a un proceso de elección interna recibimos las mismas críticas de las mismas personas ¿y entre esas llamadas que ustedes recibieron señor Rodríguez solamente fueron organizaciones e iglesias o también fue el gobierno? no el gobierno nosotros no tuvimos llamadas de gobierno en ese momento nosotros hablamos con con esta persona y le recordamos el caso de Carmen Aida y ahí fue donde nosotros nos retiramos y la fracción tomó la decisión de seguir el mismo proceso que se había seguido con el caso de Carmen Aida decirle miren vamos a dar una semana reciban ustedes a Polonia lo va a expresar también públicamente para apagar ese fuego que se estaba encendiendo entonces hablamos nosotros con Arena Arena dijo sí vamos a regresarlo a la comisión pero pidanlo ustedes el coronel Armendariz lo iba a pedir David Reyes iba a apoyar esa posición y nosotros ya estábamos bajo el entendido de que iba a haber una semana que en esa semana se iba a hacer los acercamientos con las diferentes personas agrupaciones los programas también de televisión que él podía tener que ya lo estuvieron ustedes aquí que le expresó lo que nos había dicho a nosotros y con eso nosotros íbamos a superar ese problema y la población iba a estar tranquila con tener un procurador adecuado entonces en ese sentido es que se toma la decisión pero aparece un tuit del presidente de la república y ese tuit enciende el fuego dentro de Arena y dentro de la democracia cristiana entonces nosotros ya habíamos dicho que nos íbamos a votar esa semana y que nos dieran una semana más tomaron la decisión ahí de buscar la conformación de los 56 y ustedes lo vieron sacaron a diputados de Arena incluso a nosotros nos llamaron diputados de Arena donde nos decían miren no voten hay un amigo diputados de Arena les dijeron a ustedes que votaran que no votáramos y nos decían porque si ustedes votan nos vemos obligados nosotros a votar así que todo eso son de las cosas que quizás se desconocen que nosotros no lo quisimos sacar en ese momento porque creíamos que era preferible que bajaran los niveles de las aguas que la gente se diera cuenta que algún día iba a venir a Polonia a los medios de comunicación y iba a decir lo que nos había expresado y esa oposición que podía tener a Polonia podía bajar ok vamos a hacer una pausa pero vamos a regresar con más temas porque quiero preguntarle cómo va y cómo avanza la discusión del presupuesto en la asamblea legislativa y otros asuntos que tienen que ver con el financiamiento de seguridad y otros temas que están pendientes en el Congreso hacemos pausa regresamos enseguida no nos cambian estamos de regreso 7 de la mañana con 6 minutos conversando con el secretario general del partido PCN Manuel Rodríguez sobre diferentes puntos que tienen que ver con el rol el papel que este partido tendrá por 18 meses al frente de la asamblea legislativa y otros aspectos que son importantes preguntar y que están en discusión actualmente en el Congreso señor Rodríguez como por ejemplo el presupuesto para 2020 que presentó el Ministerio de Hacienda a finales de septiembre este presupuesto tiene prácticamente mes y medio de estar en discusión se han conocido varios análisis señalamientos también por parte de los diputados de algunas fracciones políticas elementos técnicos que también son importantes de valorar y son clave para prestarles atención pero antes de entrar en detalles me gustaría saber qué tanto va avanzando la discusión del presupuesto en la asamblea y si las declaraciones que daba recientemente el Fondo Monetario Internacional sobre la aprobación de este presupuesto y también el hecho de la relación que tenga la asamblea con el ejecutivo podría propiciar o podría empujar aún más esta discusión para que se apruebe en tiempo este plan de gastos bueno mire a nosotros si nos preocupa el tema del presupuesto y la misma situación que existe dentro digamos de la asamblea con relación al ejecutivo nosotros si definitivamente creemos que debe de haber una comunicación más cercana entre los dos órganos del estado incluso también con el poder judicial pero específicamente en el tema del presupuesto es un tema que se tiene que discutir con el ejecutivo en ese sentido el día de ayer bueno esta semana si el día de ayer creo que fue que se reunieron con el fondo monetario llegaron ahí se reunió con la comisión de hacienda y especial del presupuesto y le expresaron también la preocupación que ellos tienen de la aprobación del presupuesto los temas específicos están en la parte de los 770 millones que están solicitando y en alguna medida la visita que están haciendo los ministros a la comisión de hacienda va aclarando muchas de las cosas o sea para qué se necesita por el otro lado hemos escuchado también dentro de la asamblea algunas posiciones que realmente llaman la atención ¿cómo cuáles? en el sentido de que digamos y le voy a poner un caso en el caso de los 91 millones que es el préstamo este que también ha solicitado ellos están diciendo miren estamos de acuerdo con la capacitación que debe existir pero esta capacitación no debe de darse en el CIFCO sino que debe ser otro organismo y este INSAFOR que es una organización que puede dar la capacitación a nivel nacional o sea ARENA no está en contra de la posición de los montos destinados hacia la capacitación están en contra de la forma como los van a manejar aunque los diputados también lo último que he escuchado sobre eso es que se está hablando que estos fondos se reorienten a la parte de educación es una propuesta que hizo el diputado Rodolfo Parque pero eso va por eso porque supuestamente ahí se iba a dar capacitación en la feria internacional hoy dicen no pasemos la educación pero pasemos la otra vez también de INSAFOR Roberto perdón Rodolfo ha sido una persona que siempre ha manejado el tema de educación y se ha preocupado bastante por ello uno de sus diputados el diputado de ella de San Miguel es un hombre que trabaja en el área de educación entonces ellos si están tratando de fortalecer y por ahí es donde podemos nosotros encontrar los puntos de conciencia porque también la gente de gobierno y específicamente también la gente del partido Gana han estado haciendo esos señalamientos de que si se puede discutir y ver cómo aclarar las cosas efectos de que se pueda obtener los préstamos y se puedan hacer llegar esos préstamos a la gente más necesitada ¿Ven ustedes entonces en esta propuesta una buena iniciativa y que abre el camino para poderse aprobar estos financiamientos para seguridad? nosotros el día de ayer tuvimos un desayuno nos invitaron estaban representantes de todos los partidos políticos se tocó el tema digamos del presupuesto escuchamos escuchamos a la gente de arena Carlos Reyes al mismo Gustavo López hablar de la importancia que tiene el presupuesto definitivamente la señal que tenemos que mandar nosotros al exterior a los organismos internacionales a los organismos financieros de que vamos a tener un presupuesto que va a lograr la reactivación económica que va a permitir digamos un crecimiento mayor de la economía todo eso se ha estado discutiendo entonces todos esos puntos que existen en común de los partidos son los que nosotros debemos de aprovechar para empujar y ahí Mario Ponce juega un papel importante que debe ser el conciliador entre la asamblea y el ejecutivo en la parte del presupuesto hay un punto que es bastante medular que están señalando la mayoría de fracciones políticas tiene que ver con este incremento a los gastos financieros y este aumento que existe un poco más del doble con respecto a lo que se incluye en gastos financieros del presupuesto 2019 ustedes coinciden con esta idea porque me decía el señor Mario Ponce de hecho el lunes en este espacio que podrían solicitar que el Ministerio de Hacienda hiciese modificaciones a este rubro de gastos financieros para tener la posibilidad de aprobar en tiempo el presupuesto digamos ayer se habló de una posibilidad de que trabajara la Comisión de Hacienda por un lado en los temas digamos de estar recibiendo a los ministros para escuchar cuáles son los planes que tienen pero por el otro lado también hacer reuniones con la parte del Ministerio de Hacienda específicamente con el ministro para ir viendo y la encargada digamos de coordinar el gabinete con Carolina Recinos para buscar los puntos digamos de coincidencia y hacer y que el Ministerio de Hacienda haga las propuestas de modificación en ese sentido también si se está haciendo ese esfuerzo y esperamos también que dé resultados ¿Ven ustedes en el gobierno una posición de apertura para poder modificar estos proyectos tanto de préstamos para financiar la seguridad como el propio presupuesto general? Nosotros hemos visto una buena actitud de parte de Carolina Recinos que es la coordinadora que es la que está manejando digamos este tema y con el ministro de Hacienda recordemos que el ministro de Hacienda tiene experiencia vasta en ese tema conoce digamos bien incluso las diferentes posiciones de los partidos y en otro esperamos de que exista digamos una propuesta dentro del ministerio que pueda arreglar digamos esas situaciones o esas observaciones que está haciendo los partidos de oposición En el caso del financiamiento para seguridad por lo menos hasta ahora de lo que hemos observado ni el presidente ni las autoridades en este tema han mostrado disposición para poder modificar estos montos todo lo contrario defienden la idea de cómo está distribuido estos 91 millones y los 109 millones que fueron presentados recientemente con el préstamo del vecino Ahí es donde yo le digo que juega el papel importante digamos de la mediación Yo sé que la posición de ser un mediador trae sus costos políticos va a señalamiento pero definitivamente alguien tiene que desempeñar ese papel No podemos estar nosotros en posiciones antagónicas no podemos seguir en una en una posición cerrada ¿verdad? Y simplemente esto es lo que yo quiero y si yo quiero esto y si no me lo dan no me den nada definitivamente recordemos de que las calificadoras de riesgo le bajaron categoría al país producto de qué de esa falta de comunicación que existía entre el gobierno del FMLN y la asamblea legislativa Hoy yo creo que las cosas se están dando para que pueda existir ese acercamiento y que se pueda sacar el presupuesto a tiempo perfecto con esto finalizamos muchas gracias por habernos acompañado estamos a la orden y la felicito gracias hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de República no nos cambie no nos cambie no nos cambie